Bueno, estamos toco madera en realidad, toco madera primero para desear a la municipalidad porque por ahora, toco madera de vuelta, es la primera movida en torero que no vinieron. Lo único que tenemos que hacer es no desciernos de esa silla, como que parece que ahí ya le dimos un marzo de fiesta que iba al privado, no sé. Claro, no se metan porque no saben nada. Y por lo menos en lo personal quiero reivindicar el movimiento Sound System como es, como hagan un batido a Macri, Sound System no tiene que hacer mierda. Claro, loco, nos queremos que unir, loco, para poder no pagar para tocar y ganar algo, ¿no? Porque para algo estamos acá arriba, también, para prestarle algo a los demás y pasarla bien, ¿no? Y viene el hijo de puta a romperte las pelotas, te cierra el lugar y no podés tocar, y así estás. Pasan los días, pasan los años, pasan los... bueno, en fin. ¡Pasad y grau! ¡Pasad! 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 Un hombre que camina más adelante, el sistema no lo deja ni avanzar Hay que ver, hay que ver, hay que ver Y el intercente quiere acabar con toda la locura libre y popular Poniéndole cachito al contrato de clausura que va a ser tomadora y vive toda la basura Y el cachito no hace falta un salido de emergencia para que el corazón se levanta su luna Desde la palo, palo, palo hasta el cruz, perdón a los presentes, ese es porque mi luz Te digo que vi un poco de alegría, de noche, de día, los manos de cómula Sí, digo lo que siento y ver a lo que pasa, el intercente es tu cara dura Te digo que sos peor que de la rúa, arruga, si ve a los pibes diversión Que llegue el anime y que baile reggaetón, que cobre doscientos pesos los demás Y no hay discusión El intercente vive en el infierno Y el pinto de alegría, se queda mirando el suelo Y el pinto de apuñar, se queda mirando el suelo Que feo, que sos, que jefe de gobierno Todo privatizado y una rima de consuelo ¡Arriba! Anderá, Anderá Anderá Muchas gracias gente Vamos